Música Hacemos un volcán con la harina, le agregamos la manteca Luego le agregamos la levadura fermentada La sal, las dos cucharadas de sal Siempre en el borde, que no se junte con la levadura porque si no la quema y no leva Las dos cucharadas de extracto de malta Música Y empezamos a unir todo A medida que vamos necesitando le vamos agregando agua Agua a temperatura ambiente La cantidad necesaria por supuesto Música Música Y empezamos a amasar Hasta lograr una masa homogénea La ponemos a levar a su doble de tamaño En un lugar tibio Una vez que levó, la sacamos La amasamos Le hacemos tres pliegues Y la dejamos descansar por diez minutos Luego lo vamos a estirar Hasta lograr Más o menos un centímetro de espesor Música 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 Una vez que la tenemos estirada La cortamos de la medida que querramos Yo elegí un tamaño medio Para poder hacer sanguchitos Son exquisitos Y sirven tanto para fiestas, cumpleaños Cuando tenemos invitados a casa Música Música La verdad que son muy ricas Música Música Después las pincelamos con manteca Música Antes de llevar al horno Nos llevamos a un horno De 210 grados En mi horno eléctrico Más o menos 20 minutos La cocción de las figacitas Pero bueno Ustedes vayan viendo Depende de sus hornos Y después las rellenamos Con jamón y queso Jamón crudo Con queso Se le puede agregar tomates secos Son riquísimas Pruébenlas Espero que les guste Y los veo en mi próximo video Suscríbanse a mi canal Chau chau Música